El episodio comienza con un flashback, exactamente del día de la recuperación del muro de Thrust. Momentos en los que Eren estaba llevando la roca para por fin sellar el muro y tener la primera victoria de la humanidad sobre los titanes. Sin embargo, esta victoria había dejado atrás una muerte importante, la de Markovod, el cual había parecido muerto por la mordedura de un titán. En este flashback, por fin descubriremos qué pasó con él. En un descuido, Reiner y Bertolt hablaban acerca de sus alternativas al enterarse que Eren era un titán cambiante y estaba por cerrar el muro de Thrust. Ellos fueron escuchados por Markovod, el cual llegó a la conclusión de que ambos, por sus palabras, eran los titanes colosal y blindado que habían estado atacando los muros en los últimos años. Reiner decide deshacerse de Markovod, obligando a Annie Leonhardt a quitarle el equipo de maniobras tridimensionales, mencionándole a su padre, quien es la única familia de Annie. Hablando acerca de que ellos son guerreros, palabra que se ha mencionado mucho en la segunda temporada, y que no son iguales a la gente que vive adentro de los muros, utilizando palabras despectivas de insultos hacia las personas que viven adentro del muro, orellando a Annie a obedecerle y dejar a Markovod completamente desarmado, ya en merced a un titán que se acercaba. Ahora, Markovod es devorado, y al ocurrir esto, es que ocurren y nacen los sentimientos de culpa de remordimiento de Reiner Brown, y es que crea su otra personalidad, la personalidad que auténticamente se sentía un soldado que luchaba por la humanidad de los muros. Es a raíz de este evento que la mente de Reiner se fragmenta, porque antes, el fingía o actuaba, pero no se había autoconvencido de lo que decía ser. Es por eso que la muerte de Markovod es tan relevante para la historia. Además de la relación que tenía con Jan Kristine, Annie también desarrolla sentimientos de culpa, ya que más adelante la veremos disculparse cuando están recogiendo los cuerpos, y Reiner le dice que no es momento para disculparse con nadie. Ahora bien, el episodio vuelve exactamente a donde comenzó la segunda parte de la tercera temporada, pero enseñándonos lo que hacían Reiner, Bertolt y el jefe guerrero, Zeke, como es mencionado, que es el nombre del titán bestia. La plática aborda la preocupación de Reiner y Bertolt acerca de Annie, ya que en la segunda temporada, Armin les había mencionado que la tenían atrapada y torturada en el distrito de Utopia con la finalidad de sacarlos de Kisio durante el rescate de Eren. Zeke deduce que es imposible que la lastimen realmente y que las palabras de Armin son mentiras, ya que de verdad por la capacidad de ser titán cambiantes, ella no debería ser tocada. El punto es que esta plática es para establecer lo que vimos cuando se enfrentaron Reiner y Zeke, que es que ellos tienen que llevar a cabo una misión, la cual era el rescate de Annie o esperar a la legión de reconocimiento con la coordenada que tiene Eren. Zeke explica que haciéndose con la coordenada, por fin podrán terminar y darle fin a este conflicto que lleva desarrollándose muchísimos años y que es una historia maldita. Bertolt se muestra más determinado aceptando el camino de Zeke, olvidándose un poco de Annie, la cual ellos no saben que se había cristalizado porque no estaban ese día en estojes. El titán carguero aparece, el cual habla y es inteligente, confirmando las deducciones de Ergun Smith en el capítulo anterior y de igual forma confirmando que es un titán cambiante, así como Reiner, Bertolt y el jefe guerrero Zeke. Este es el titán que avisa que la legión de reconocimiento está llegando, provocando que tiren su campamento y que acomoden las posiciones que llevaban practicando aproximadamente un mes desde que Reiner y Bertolt encontraron al jefe guerrero Zeke. Los tres hacen un brindis con esta bebida caliente obscura que no se aclara nunca que es, antes de tirar sus tazas y el medio donde las prepararon y lo cual encontraría a Armin más adelante. La última charla entre Bertolt y Reiner es acerca de la determinación de Bertolt, comentando que él tiene el poder más fuerte de todos y que tiene que aprovecharlo, ya que nunca ha podido explotar bien su poder y que no pueden contar del todo con él, y que si bien logran hacerlo, van a poder salvar a Armin más adelante, de quien presuntamente Bertolt está enamorado. Reiner desde la segunda temporada suele molestar a Bertolt con esto, de que Bertolt está enamorado de Armin. También menciona la promesa que le hicieron a Ymir con el fin de salvar a Krista, hay que recordar que Ymir iba a ser entregada al bando de los guerreros con la finalidad de regresar el poder que le había robado a Marcel, el compañero de Bertolt, Reiner y Armin. Y que su destino posiblemente iba a ser devorada, ya que al final de la segunda temporada tanto Reiner como Bertolt no pueden asegurar que la van a poder mantener con vida o que van a poder asegurar que ella va a mantener su poder titánico y que no se lo van a entregar a otra persona. Así como el jefe de guerra así amenaza a Reiner de que le va a dar su titán a otro guerrero, algo parecido le puede ocurrir a Ymir. Ahora, regresando donde nos quedamos exactamente en el episodio anterior, Bertolt está escondido en un barril que tiene el titán carguero, esperando el grito de Reiner para poder salir, pero vemos las consecuencias del ataque de las lanzas del trueno de Hanji, Reiner tiene la cabeza totalmente destruida por los disparos recibidos en la nuca del titán, y ante la celebración de los soldados y los lamentos de algunos de sus excompañeros que le guardan aprecio como Connie y Sasha, Armin hace un comentario sumamente interesante acerca de que hubiese sido bueno tener información del mundo exterior de Reiner, es decir, saber la situación real del mundo que los rodea y de los guerreros como Reiner y cuáles son sus motivaciones para hacer todo lo que hacen, todo esto antes de que Hanji ordene que lo maten de una vez. Reiner si logra retomar un poco la conciencia y gritar, dándole la señal al titán bestia para que lance su barril con Bertolt y poder utilizar la explosión para asesinar a la mayoría de soldados posibles y salvar a Reiner también. Al ver que Bertolt viene, la legión escapa para no ser derrotados ni tomados con sorpresa como la última vez en el enfrentamiento de Hanji contra Reiner. Bertolt no logra transformarse porque ve a Reiner totalmente herido pero que aún sigue con vida. Gracias al primer ataque de Levi y que Reiner logró pasar su poder titánico y conciencia al sistema nervioso del cuerpo, ha logrado sobrevivir a pesar de que las lanzas del trueno le volaron la cabeza. Esta forma de pasar el poder posiblemente sea una cualidad de todos los poderes titanes, porque Bertolt menciona que es una medida drástica, algo que en teoría todos deberían hacer al transformarse. Antes de partir, Bertolt le pide a Reiner si se puede mover un poco para que no quede expuesto al cuerpo del usuario y que no vaya a correr riesgos cuando se transforme. Armin ahora si trata de hablar con su excompañero para arreglarse para saber qué es lo que pasa, pero Bertolt ha cambiado de mentalidad, siendo más seguro de su misión y más agresivo, siendo que solo acepta la propuesta de hablar con Armin para poder aclarar sus propios sentimientos, pero también llegando a conclusiones interesantes, como que nadie tiene la culpa de este conflicto ni que ellos se enfrenten, ni los guerreros ni los soldados de adentro de los muros, a pesar de que Armin le menciona que si los quiere matar por ser hijos del demonio, como Bertolt lo había mencionado en la segunda temporada, Bertolt nuevamente le dice que nadie tiene la culpa. El cambio de Bertolt es brutal, de verdad brutal, a tal grado de poder enfrentarse a Mikasa Ackerman y contenerla físicamente, recordándonos por qué quedó tercero en la lista de cadetes. Bertolt se transforma aceptando que el mundo es cruel, y a pesar de que los de dentro de los muros en sí no se tienen la culpa de nada, ellos son ahora sus enemigos y tienen que morir para darles la coordenada a los guerreros y poder terminar este conflicto. Bertolt se transforma utilizando su cambio como una bomba, esta bomba es literalmente gigante, la cual puede desintegrar a los soldados como se puede ver que estaban cerca del rango de la explosión, eliminando a casi todos los soldados que se habían enfrentado a Reiner, incluidos Moblit, Burnett y Kanji, ya que se menciona por parte de la serie que los únicos que siempre vivieron eran Eren, claramente Eren, Sasha, Connie, Jan, Mikasa y Armin. Jan llega a la conclusión de que entre ellos tienen que ver la manera de derrotar al titán colosal sin que llegue al otro frente de batalla donde se encuentra el comandante Erwin, el cual veremos en el siguiente episodio juego perfecto, veremos el otro frente de batalla que son ellos los que se encuentran contra el titán bestia, verdaderamente lo que se viene en el preview se ve brutal, de verdad que es brutal. A continuación voy a dejar algunos datos curiosos que posiblemente te va a gustar saber de este episodio, si eres medio fan de ese tipo de datos pues bueno ahí te van. Dato curioso número 1 es que el titán que se comió a Marco Bot está inspirado en el director actual del anime, Tetsuro Araki, ya que realmente en el manga también está inspirado en él y se puede ver el cabello, la forma de la cara y tal y se llama, suele dibujar a algunas personalidades que trabajan con él como titanes, así que ese es Tetsuro Araki. La animación de el titán bestia agarrando el barril de Bertolt y tirándolo es reciclada de la segunda temporada cuando el titán bestia aparece por primera vez y agarra un caballo para tirárselo a Mike, son las mismas escenas. Como dato cultural y como cultura general en realidad, si te gusta el anime y estas cosas, la voz de Zeke o el jefe guerrero Zeke es conocida por haber sido interpretada por Dio Brando, antagonista de la serie Jojo's Bizarre Adventure, pero que es lo curioso de que él sea la voz, es que la voz de Erwin Smith, Daisuke o no, es la voz de Jotaro Kujo, el enemigo y el protagonista de Jojo's Bizarre Adventure. Por lo cual, nuevamente estos seiyus coinciden en una serie y nuevamente vuelven a enfrentarse, porque como veremos en el siguiente episodio, se llevará a cabo un plan para que Erwin logre derrotar o hacer que Levi derrote al titán bestia. La escena de Mikasa llegándole por atrás a Bertolt es igualita a cuando revelan sus identidades, solo que esta vez Bertolt estaba preparado y cada vez más mentalizado y por eso no pudo hacerle absolutamente nada. Y pues bueno, estos son todos los datos curiosos. Este capítulo fue objeto de una, digamos una polémica, porque se filtró, se filtró creo que ya casi prácticamente como casi dos días antes por parte de Selecta Visión, la que tiene los derechos en España. Y pues bueno chicos, con respecto a esto solo les puedo decir que si ven estos episodios filtrados no los distribuyan porque afectan directamente a los ingresos en Japón, a los ingresos de streaming, no apoyen este tipo de cosas. O si lo quieren ver, nuevamente dejen su vista en el sitio oficial que pagó los derechos para que este anime siga recibiendo dinero, porque han visto como se han estado reciclando muchas animaciones y se han estado pues digamos, no sé, se han estado y se han estado reciclando muchas cosas para poder llevar a cabo esta temporada. Así que pues bueno, un poco de conciencia y si los ven, ok, lo pueden ver, pero traten de pues, no sé, apoyar el producto original como sea que lo hagan. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bye.